El Rey Vigo y ahora Ya perdí la fe y esperanza Quis saber cómo me encontré El Adrián en el cielo lloré Buscando en mi mente la falta El Adrián en el cielo lloré Buscando en mi mente la falta Adelito el mundo, mi guito Eudice adiós mi vida El mar de un delito Quiero verlo y otro te pido El mar de un delito Quiero verlo Y otro te pido Salud, salud Salud, salud Ese Pedrito Música 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 ¡Gracias!